He encontrado el camino, he visto la luz, Él tocó mi vida y me hizo nacer. Jesús es su nombre, el Rey de naciones. Dios por siempre será. Hay muchos que dicen, ese hombre no es Dios. Y niegan su historia, pero su aliento se ve. Buscando caminos, se ven confundidos. Cansados están. Jesús es su nombre, el Rey de naciones. Jesús es su nombre, el Rey de naciones. El Jesús es el único en quien debes confiar. Jesús es su nombre, el Rey de naciones. Jesús es su nombre, el Rey de naciones. Jesús es su nombre, el Rey de naciones.